bienvenido al curso online de katia v5 mi nombre es juan luis casanova y hoy vamos a hacer el plano que pueden ver en la pantalla entonces vamos a aumentar la escala del botón derecho propiedades y en vista entonces vamos a aumentar la escala a 1,5 veces lo que es el tamaño original para eso la forma de ponerlo es 32 le damos a aplicar y ahí lo tenemos aquí tenemos varias opciones entonces por ejemplo tenemos la opción de log view esta opción es para bloquear digamos la vista y que no podemos hacer cambios entonces esto es importante cuando ya tenemos hecho nuestro plano y no queremos que nosotros otra gente que entre haga cambios entonces le damos en log view también para lo que se usa en log view es para evitar que la vista se actualice automáticamente una vez que se actualiza el 3d el sólido es decir si nosotros tenemos la vista en log view y hacemos algún cambio en el sólido un pequeño cambio por ejemplo estamos probando diferentes diseños y le cambiamos el diámetro a este círculo y se lo hacemos el doble de grande por ejemplo la mitad pero no queremos actualizar el plano porque son pruebas entonces lo que tenemos que tener es el plano en log view para que no se actualiza automáticamente o la vista que no queremos que se actualice entonces digamos que esa opción es muy útil cuando no queremos que una vista se actualice cuando cambia el diseño 3d o el sólido y aquí tenemos otras opciones de visualización no pues si queremos que se vean los ejes le damos a aplicar y ahí vemos que pues no tenemos ningún eje o las líneas ocultas por ejemplo si le damos a aplicar ahí vemos las líneas ocultas pero no queremos verlas líneas centrales ahí vemos las líneas centrales estas y las vamos a dejar los colores en 3d o como queremos ver los redondeos si los queremos simbólicos o de otra manera si queremos ver los puntos 3d es decir cuando hemos creado puntos en el sólido si queremos que se vean o no y hemos rellenado el cajetín entonces ya para otra parte ya dejamos lo que es añadir las tolerancias geométricas